Si no podes vivir tranquilo y no tienes seguridad Haceme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin Calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad Doctor Feliz Año, bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Feliz Año, ¿cómo estás? Bien, bien, todo muy bien, ¿cómo pasó? No más bien, por suerte Bueno, nos alegramos mucho, nos alegramos mucho Cerró el 2017 con esta fea noticia Sí, lamentablemente sí, una noticia bastante desagradable Pero bueno, ahora estamos mirando para adelante Siguiendo muy de cerca la recuperación de Lucas Y bueno, manteniéndonos en contacto permanente Con el médico que está dirigiendo la recuperación allá en Buenos Aires Claro, bueno, a ver, primero que nada ¿Cómo está Lucas? Ayer vi una foto, creo que desde el jueves o viernes Y se lo ve ya bastante mejor, me imagino que la foto también la vio Sí, dentro de la lesión importante que tuvo Él está teniendo una buena evolución Él estaba muy inquieto por el comienzo ahora de la pretemporada Y quería trasladarse para aquí, para Montevideo Pero de común acuerdo con el hostalmólogo allá en Buenos Aires Decidimos que lo más importante por el momento es que él repose Para que las hemorragias que tiene vayan siguiendo su evolución normal Y bueno, ya llegará el momento en que él llegue para acá Pero con un panorama más claro Y con menos riesgos para él Claro A ver, ¿sabe más o menos qué le pasó? ¿Cómo fue? No, sé que le explotó una torta, que dicen Pero yo sé menos que ustedes pido técnicas Sí, sí, sí Tampoco las uso ni me gustan Claro Sé que le estalló y bueno, le lesionó Yo en mi caso, doctor, más allá de que no me gusten Obviamente cuando uno los observa dice ¡Qué bonito, no! Este Pero Cuando me... Si me dicen tirafo No, 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 no Yo les tengo miedo, de verdad Sí, claro Este Sí, la verdad que es un peligro Bueno Él lesionó la cara Entonces como Ustedes habrán visto Imágenes que, la verdad No sé si había necesidad de que se difundieran Este, pero en fin Bueno, eso ya ocurrió Lo importante ahora es Este Él tiene comprometida un poco la visión en el ojo izquierdo Y hay que esperar La reabsorción de la hemorragia Para poder establecer con claridad la magnitud de la misma ¿No? Claro, claro En algún momento Se temió que estuviese comprometido La vista Yo tengo entendido que el ojo izquierdo es el que sufrió más El ojo izquierdo es el que sufrió más Y al momento no se ha podido evaluar bien el daño Por la hemorragia que tiene Entre hoy y mañana va a ser visto por los retinólogos nuevamente Y bueno, ahí esperamos ya tener un pronóstico y un panorama más claro Claro Él, el jugador, hoy y por hoy, está en absoluto reposo Sí, exactamente Bien Por lo que sabe el día de hoy, obviamente no lo vio al jugador Y se está esperando algún estudio más Este Por parte de la vista del propio Lucas ¿Cómo, por ejemplo, si la semana que viene estará en nuestro país? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, justamente nosotros estamos esperando la evaluación de su retina Y el estado de las hemorragias Que como le decía, va evolucionando favorablemente Pero vamos a buscar cuál es el mejor momento para su salud Para que se traslade aquí Y el hablar de plazos hoy es un poco apresurado Porque no tenemos ese dato que para nosotros es capital Claro, claro Ni tampoco cuándo puede ser actividad física Exacto Ni cuándo volverá la actividad nuevamente Exactamente Ese tipo de cosas todavía son imposibles de decir Exactamente Hay que esperar el resultado de esos estudios Y bueno, lo iremos definiendo en conjunto con el colega argentino Bien ¿Cuándo tendría los estudios entonces, doctor? Entre hoy de tarde y mañana Entre hoy de tarde y mañana Perfecto Bueno, ahí se va a saber algún detalle más por parte de Lucas Allá lo están estudiando la sanidad también de Boca Sí, sí Este colega es médico de Boca Y lo conoce a Lucas hace muchos años Y la verdad que han estado trabajando incesantemente con él Lo que nos da mucha tranquilidad Y bueno, hoy nos volveremos a comunicar con ellos Perfecto, perfecto ¿Algo más? Nada más Que entienda que debamos saber Todo lo demás tranquilo Bueno, hasta el jueves Después veremos Bueno, sí, exactamente Feliz año, doctor El placer de siempre de escucharlo Bueno, que pase